Y se lo quiero dedicar a Roberto y a María Jesús, allá en Atlanta, Georgia Y para Yanina Medina, de parte de Bruno, que es amor Tú eres más algo más, mucho más que una simple canción de amor Que un trazo de luna bailando desnuda en mi habitación Un beso de espalda quemándome el alma y el corazón Tú eres más que esta canción Tú me quita la calma con esa mirada llena de amor Si no estoy contigo me siento perdido, no sé quién soy Tú eres mi amante, mi sueño constante, mi inspiración Tú eres más que esta canción Más que tu mano sobre mi mano Más que la lluvia sobre tus labios Amor, lo mío es amor Sereno, callado, disquireto a la antigua, pero el mejor No tengo que andar presumiendo a todos que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Amor, lo mío es amor Amor, lo mío es amor Sin truco ni pero lo mío es sincero No tengo que andar presumiendo a todos que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Amor, lo mío es amor Más amor Discreto, callado, a la antigua, lo mío es tu vida Vivir de darte todo mi amor Amor, lo mío es amor Más amor Es tu amor Es tu amor Regalo de la vida Hecho a mi medida A la perfección Lo mío es amor Más amor Quiero llenarte todas las caricias Muchos besos Y mucho amor Lo mío es amor Más amor Más que tu mano sobre mi mano Más que la lluvia sobre tu corazón Si tú sabes lo mucho que te quiero Si tú sabes lo mucho que te quiero Amor, lo mío es amor Más amor Siento que el alma se me va Si tú no estás Como el agua entre los dedos Amor, lo mío es amor Más amor Como decirte lo mucho que te quiero Que eres el mejor regalo Que me ha dado Dios Amor, lo mío es amor Más amor Tú para mí Yo para ti Junto toda una vida Dándonos calor Amor, lo mío es amor Más amor No existe barrera en el mundo Que este amor profundo Nos rompa por ti Y eso es así Lo mío es amor Lo mío es amor